¿Qué es el fortalecimiento comunitario? 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 De los cuales uno de ellos es el municipio de La Paz, que tiene siete macrodistritos urbanos y dos rurales. El municipio de La Paz tiene aproximadamente un millón de habitantes, donde el dato más importante acá es que el 30% de la población vive en el 90% del territorio. Y el 70% de toda la población que vive en la ciudad de La Paz y el 10% está en el área urbana de nuestra ciudad. El programa nace a raíz de que La Paz está constituido por más de 600 barrios en la ciudad de La Paz, de los cuales 200 están en la extrema pobreza. Por eso es que ya en la planificación se va desarrollando un plan 2040, que le hemos llamado La Paz que queremos, que tiene ejes, como ustedes ven en la diapositiva, orientado a la estrategia, a la participación, es propositivo, innovador, flexible. Pero bueno, ahí está planteándose justamente este inicio de la planificación. ¿Cómo se articula esta planificación, este plan 2040, que tiene diferentes ejes, de los cuales el eje 3, que es la paz viva, dinámica y ordenada, que tiene un subeje de vivienda y hábitat, es que se circunscribe este programa de barrios y comunidades de verdad para vivir con dignidad en nuestra ciudad de La Paz. Y que se articulan con los objetivos de desarrollo sostenible ya planteados desde la creación y modificados a lo largo de lo que va creciendo el programa. El programa lleva ya 13 años de haberse instalado. Como pueden observar, es una articulación que tiene esta relación con los objetivos de desarrollo sostenible que se han ido desarrollando a lo largo de este tiempo. Y como pueden observar, está catalogado no solamente cada uno de los objetivos, sino cada uno de los indicadores que este programa trata de resolver a partir de estos 17 objetivos de desarrollo sostenible. No me voy a concentrar mucho en cuáles ni los indicadores. Ahí seguramente con la participación de ustedes podemos poder explicar lo más importante acá, que vienen muy interrelacionados con los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cuál es el primer paso que se va desarrollando en este programa de barrios y comunidades de verdad y en realidad del gobierno municipal de La Paz? Es desarrollar un gran equipo. En principio, ahí ven la fotografía del alcalde municipal de La Paz, Luis Revilla, que se va desarrollando justamente este programa con un equipo multidisciplinario. Si bien mi persona es secretario municipal de infraestructura pública, a través del programa vienen sociólogos, viene toda el área social, pedagogos, para poder iniciar justamente qué, un aprender y enseñar con la comunidad, con el barrio, con los vecinos que están en este lugar. Y este equipo tiene que ser tan hábil para poder comunicarse con la comunidad y con la comunidad poder priorizar y decidir aquellas cosas que son más importantes para la comunidad. Vienen relacionadas no solamente a la infraestructura, se viene a decidir qué es lo importante en cuanto a la infraestructura, pero también lo más importante es qué cosas de desarrollo social requiere este barrio. Un barrio aproximadamente tiene entre 30 a 60 familias, estamos hablando en un promedio de 5 componentes por familia en cada uno de nuestros barrios. y que aprenden a priorizar por cada uno de los sectores. El segundo paso de poder realizar esta actividad conjunta con todos nuestros vecinos y vecinas es un concurso. Es un concurso que se lanza, estamos en el octavo concurso actualmente, es un concurso que todos los vecinos empiezan a nombrar a su junta de vecinos, al presidente de la junta de vecinos. Pero a partir de ahí empiezan a nombrar a cada uno de los representantes, por ejemplo las mujeres, a los jóvenes, a los niños, a los adultos mayores, quienes ya convocado y estipulado en una ley nacional que tiene una participación popular en cuanto a las decisiones y tomar esta fase. ¿Qué lanza el concurso? Los barrios están en la necesidad, uno, de asociarse, buscar la personería jurídica a través de sus representantes y a partir de ahí tienen que tener el derecho propietario de donde habitan. Ustedes saben perfectamente que hay asentamientos que hay que regularizar, porque más nos está ganando el asentamiento que las normas, que las leyes que tratan de regular aquello. Y es así que uno de estos pasos, unas bases del concurso, es muy necesario, pero también en qué nivel de riesgo viven estos barrios. La paz a 3.600 metros sobre el nivel del mar, entre el nivel más alto y el nivel bajo, es una hollada, que vamos a ver unas fotografías más adelante, que nos muestran la dificultad de la topografía en nuestra ciudad. El tercer paso es la preinversión. Es ahí que después de haber reunido a todos los vecinos, se discuten en asambleas barriales qué cosas vamos a hacer. La participación para planificar y definir estas obras de infraestructura, como les decía, pero buscarle la razón económica al barrio. Ahí hay barrios, por ejemplo, que son migrantes de alguna mina, alguna población, y por lo tanto tienen una razón económica. Hay en algunos sectores de nuestros barrios de verdad, por ejemplo, que la razón económica que han elegido las mujeres es tejer y hacer productos para la venta. U otros, como hemos llamado casas de la mujer, que se dedican exclusivamente a la repostería para ganar económicamente recursos y fortalecer el barrio y así también a sus familias. El cuarto, bueno, continuando con el tema de la inversión, es muy importante aquí la participación que tiene cada uno de los vecinos. En la fotografía pueden observar, por ejemplo, que se nombra un comité de obras, un comité de vigilancia y control y fiscalización de cada obra en cuanto al tema de la infraestructura. Es así que este comité hace el seguimiento a la empresa contratada para la construcción del barrio, a la supervisión que pone el gobierno municipal, pero también relacionada a la fiscalización y al avance que tiene cada uno de estos componentes. Este comité de obras está compuesto por él, no necesariamente por el presidente del barrio, pero sí nominado a través de él. Ya durante la inversión se van desarrollando asambleas físico-financieras. Estas asambleas físico-financieras es para indicar cómo está avanzando el proyecto con respecto no solamente al avance físico como tal, sino al presupuestario, dónde hemos gastado, en qué estamos gastando. Muchas juntas de vecinos y más aún los jóvenes establecen una cancha polifuncional. Y es a partir de ahí que los jóvenes empiezan a hacer el seguimiento, no solamente la cancha, sino cuánto se está ejecutando en ella. Pero también se informa del área del tema social. Ya en estos avances se determina, por ejemplo, que se van a dedicar las mujeres a la costura. Y en la casa de la mujer hay que comprar máquinas, hay que ver insumos, bueno, y van realizando justamente estos comités de vigilancia a partir de los vecinos durante la inversión. La corresponsabilidad es donde los vecinos hacen acciones comunales conjuntamente con las autoridades, con el gobierno municipal, pero también con entidades relacionadas al programa de barrios y comunidades, de verdad, relacionadas al municipio. Pueden ver, ahí estábamos construyendo un enmovedado. Estos barrios que les menciono, en muchos casos, al ser una hollada nuestra ciudad de La Paz, con más de 300 ríos que confluyen al centro de la ciudad, necesitan enmovedados. Y ahí, juntamente, la empresa, el municipio y los vecinos empiezan a trabajar como parte de la corresponsabilidad de lo que han elegido, de lo que han priorizado y de lo que se está ejecutando. El sexto paso es la sostenibilidad y mantenimiento. Una vez ya concluidos todos los trabajos de inversión, ya habiendo definido cuál es la razón económica de cada uno de nuestros barrios, los comités de gestión social y mantenimiento, a partir de la corresponsabilidad, ya empiezan a administrar el equipamiento instalado. Es así, por ejemplo, que se les entrega las llaves de la casa comunal, si es así como lo han definido, o del campo deportivo para la administración, para que empiecen ya los vecinos a realizar esta sostenibilidad de los proyectos. Se les entrega al centro de día. Los centros de día, por ejemplo, son donde, mientras los padres van a trabajar en el día, los niños se quedan en la casa. En muchos sectores, por supuesto, padre y madre tienen que salir a trabajar y niños se quedan en la casa. Bueno, ahora se quedan en la casa comunal, para que a través del municipio los niños puedan ir a hacer las tareas o las labores que en el colegio les han dado, o simplemente tener guarderías para que puedan ser acogidos los niños mientras los padres salen. En caso de que alguno de la familia no saliera a trabajar, que por lo general en nuestra ciudad son las mujeres que se quedan en casa, están las casas de la mujer, que elegida la razón económica van a nivel de producción para justamente buscar recursos económicos para tener una sostenibilidad de los grandes proyectos que se tienen. Dentro de este paso, el municipio no lo podría hacer absolutamente todo. Por eso es que buscamos alianzas para promover y buscar e impulsar esta sostenibilidad. Por ejemplo, aldeas SOS, en el caso de que la casa comunal haya sido definida como parte del cuidado de los niños. La policía, a través de los bomberos, por ejemplo, se capacita en cuanto a los niveles de riesgo. No sé si les llegó la noticia, hace años atrás hemos tenido un mega deslizamiento, más de 600 familias sin casa, y es así que ni un solo muerto, para que vean el nivel de riesgo que tenemos, pero también la gran responsabilidad y este tipo de reuniones con los comunarios, con los vecinos y vecinas hacen que no hayamos tenido aquello. Visión Mundial, por ejemplo, que ha colaborado en esa oportunidad en el tema del mega deslizamiento. La Cruz Roja para capacitar en el tema de algún accidente que pueda ser. No tenemos en algunos barrios una accesibilidad, estamos aproximadamente a un kilómetro de la vía principal, y estos barrios hacen que nos comuniquemos y nos vinculemos. Y por supuesto, las universidades, quienes capacitan no solamente a los vecinos, sino también al municipio. El séptimo paso es vivir en comunidad. Como les decía, ya ampliamente discutida la razón económica, se han definido las obras complementarias, y una vez que ya se ha generado la infraestructura, ya se han entregado las llaves, es misión de la comunidad hacer el mantenimiento. Este mantenimiento y estas obras complementarias, por ejemplo, se estipula ya en nuestra ley, que son los vecinos que definen un POA, le llamamos POA, que es la Planificación Operativa Anual, que son los propios vecinos, a través del presidente de la Junta de Vecinos, quien define qué vamos a hacer con los recursos para el siguiente año. En agosto de todos los años se realiza justamente aquello para ver si hacemos obras complementarias al barrio que no nos alcanzó cuando estábamos desarrollando la inversión, o ya entrar al mantenimiento de aquellas actividades que tenemos, por ejemplo, alguna calle, o el campo deportivo, la casa comunal, el centro de día, bueno, cualquiera de aquellas para definir el mantenimiento. O, en algunos de los barrios, algunos dirigentes definen el fortalecimiento de las actividades. Ahí vemos en cada uno de los sectores están para los jóvenes, para niveles de riesgo, en la fotografía se observa, por ejemplo, ahí que la casa de la mujer se han dedicado a la gastronomía, los adultos mayores se dedican un poco a enseñar a los niños para poder recordar cómo ha sido su niñez. Se revalorizan aquellos juegos de antaño, el trompo, la rueda, el patapata, ¿no? Hay juegos de mucha data que los abuelitos contaban y tratan de enseñar a los niños. Pero el octavo, que recién se ha mejorado, porque esta mañana veíamos y ayer en la conferencia, decían, ¿cómo podemos hacer para mejorar la participación? En nuestros países latinoamericanos no creo que el problema sea la participación. Si uno dice, aquí están tantos millones de dólares para realizar una inversión más aún en los barrios que lo necesitan, la gente viene. No es un problema de participación, es un problema de recursos en nuestras ciudades latinoamericanas. Pero, una vez construido la infraestructura o la actividad social, ahí sí, como ya no hay un mero interés económico, sino de sostener las actividades sociales que debe tener el barrio, la gente desaparece. Y, de pronto, el programa empezó a flaquear en ese instante. Entonces, se ha creado esta página, que le hemos llamado Barrio Digital, para que se den cuenta que pobre es el barrio. Hemos tenido que crear una herramienta tecnológica no basada en el WhatsApp, no basada en el Internet también, pero basada en el mensaje de texto. Puesto que en nuestros sectores, en nuestros barrios que están en la periferia de la ciudad de La Paz, no tienen un smartphone. Muchos no tienen una línea telefónica como tal, porque la red de la telefonía convencional no llega, tampoco. Es así que, para mejorar la participación, nuestros vecinos y vecinas antes tenían que ir hasta el centro de la ciudad. Para que se den cuenta, medio euro cuesta que una persona vaya al centro de la ciudad, realice su denuncia. Vamos a suponer que el alumbrado público ya no funciona en este barrio. Medio euro, medio euro de vuelta, es un euro que para ellos es altísimo costo. El poder adquisitivo por cada una de las familias que viven en nuestras laderas, aproximadamente 300 euros. Se imaginarán a cada denuncia el tiempo y el dinero que tienen que gastar aquellos. Por eso es que se ha realizado una aplicación que las personas mandan un mensaje de texto, porque al no conocer un smartphone no saben cómo funciona, pero sí es más fácil mandar un texto. Y estos mensajes para mejorar la participación son en cuanto a la infraestructura o que simplemente el campeonato de fútbol que hicieron los jóvenes está funcionando. O cuál es el feature, quiénes juegan contra quiénes, bueno, varia participación. Pero en esta página, ya para aquellos, los jóvenes que capacitan a los más adultos, en esta página uno puede ver la transparencia que tiene este programa de barrios de verdad. Se plantea, se muestra, por ejemplo, cuánto se ha invertido, en qué avance físico-financiero, como les decía, si se ha hecho una calle, si se ha hecho una calle, dos calles, bueno, está absolutamente todo el detalle en todos estos casos. A la fecha son 101 barrios de verdad entregados, 11 que están todavía en ejecución, 33 que están en un proceso de preinversión, que esos son el noveno concurso ya. Ocho comunidades, como les decía, La Paz tiene un sector urbano y rural, y de los cuales ocho comunidades ya han sido entregadas. Ahí ya no se ve en un barrio, por ejemplo, la razón económica, sino ya se ve la producción que deben tener estas áreas rurales. Y dos, preinversión. Vamos 13 años para vivir con dignidad. Algunos datos muy importantes también, 80 casas comunales, 72 campos deportivos, 29 centros infantiles, vías, graderías, al ser la topografía de la ciudad de La Paz, es muy importante tener las graderías, centros de día. Hay muchas casas que han definido que necesitan bibliotecas barriales, por ejemplo, espacios de fisioterapia, por ejemplo, en algunos sectores, los adultos mayores han definido tener la fisioterapia, pero no había muchos jóvenes, ¿no? Entonces han preferido mandar recursos y tener eso en el programa. Hubo espacios de Yo Sí Puedo, que son para las mujeres justamente, que van desarrollando productos para la venta y sostenibilidad del propio hogar. Son 12 años, 13 años para vivir con dignidad. Ahí está todo el equipo, hemos realizado la premiación a todos los presidentes barriales que se han animado a presentar sus propuestas con barrios y comunidades de verdad. Son 21 familias beneficiadas, más de 100.000 habitantes, 6.000 baños domiciliarios. Esa es una razón que me olvidaba. En estos barrios, por ejemplo, hay muchas familias que por primera vez conocieron un inodoro, una ducha. Antes tenían que caminar muchos metros para poder hacer sus necesidades y no teníamos nosotros cómo brindar. El programa ahora genera baños domiciliarios en las casas con el compromiso, por ejemplo, de que el vecino construya las instalaciones, haga las conexiones domiciliarias y el programa de barrios y comunidades de verdad perteneciente al municipio de La Paz les daba los artefactos sanitarios. Con ese compromiso la gente se involucra. Más de 5.000 trámites de regularización del derecho propietario. Son asentamientos que vienen del campo a la ciudad y de pronto esos asentamientos evolucionan tanto que para poderlos registrar es necesario regularizar sus derechos propietarios en comunidad. Más de 71 millones de dólares invertidos en estos 13 años de los cuales en la versión anterior de la OIDP este programa ha sido merecedor del premio justamente el año pasado. Bueno, me pide darles las gracias en nombre del señor alcalde. Ahí hay algunas fotografías del antes y después de cómo eran nuestros barrios de verdad, cómo eran barrios desolados y ahora tenemos al menos calles, predios para vivir con dignidad en toda nuestra ciudad de paz. Gracias. Bueno, no hemos tenido suerte de experimentar el fortalecimiento comunitario de esta mesa con la incorporación de Rukia. Por lo tanto, abrimos el turno de preguntas y respuestas. También normalmente se limitan las preguntas a cosas cortas de un minuto, pero como ahora tenemos un poquito más de espacio, si alguien quiere explayarse un poco más, también tendría la posibilidad. Bueno, ¿cómo se decidió la repartición por quartier? Suivant los quartieres, los besoins no eran los mismos, la repartición financiera en particular, ¿cuál somme era atribuida a tal quartier o a tal otro quartier? ¿Cuál era el mecanismo para decidir de esta repartición? Si te he entendido, ¿cómo se realiza la repartición en cada uno de los barrios? Una vez que se tienen asignados los recursos al municipio, que son la parte impositiva, por supuesto, y en la parte impositiva hay de dos vías, la que se transfiere del gobierno central y aquella que la ciudad reconecta. Y hay una parte de recursos que viene justamente por la venta de gas o petróleo, que Bolivia se caracteriza justamente de aquello, vende muchísimo gas a los países que están a nuestro alrededor, Chile, Argentina, Brasil, y a partir de ahí llega a un fondo del gobierno municipal. Y a partir de ahí hay un fondo estratégico que va a hacerse repartido a todos los barrios de la ciudad de La Paz en función a nivel de pobreza, número de habitantes, extensión, nivel de riesgos, riesgos de la zona, físicos, pero también niveles de aquellos que no tienen saneamiento básico. Y es así que, de acuerdo a una tabla matriz, cada sector tiene un monto específico. Y este monto específico, que es el fondo de atención ciudadana, que va al vecino, ya cada vecino, cada junta de vecinos se reúne para poder determinar qué va a hacer la siguiente gestión. A través de este FAC, que es el fondo de atención ciudadana, puede ser apalancado con los recursos que son asignados a las secretarías municipales. Por ejemplo, un barrio de verdad cuesta 7 millones de bolivianos, como un millón de dólares. Y eso, si un barrio hubiera definido hacerlo, le hubiera tomado como 60 años construir su barrio de verdad. Entonces, al haber concursado, vienen los recursos íntegros y ya el presupuesto que le ha tocado ya va para el mantenimiento, para la mejora, para la sostenibilidad y así generar un mejor estándar de vida en este sector. Bienvenida. Al final sí que contamos entonces con esta segunda ponencia que nos explicará el caso de Jackson en Estados Unidos. Gracias. So, hello, everyone. As we say in Mississippi, hey, and free the land, free the land, free the land. That is a saying that we say in my political home because we believe that land should be shared and it is the basis of our independence in the United States as folks who have unfortunately not had the benefit of governing in the ways that we believe we are best suited for a better quality of life. I'm Rukia Lumumba. I so apologize that I'm late, but literally I just flew in and had a lot of complications at the airport, but I am so happy to be here. And so I want to tell you a little bit about what we're doing in Jackson, Mississippi in an effort to create what my brother would call, who's the mayor now of Jackson, Mississippi, he would call the most radical city in the nation, but we're hoping one day to be the most radical city in the world, right? And so what we are doing is we are trying to institute what we call community-led co-governance, which is a form of governing, a model we are attempting to create using people's assemblies as a tool to achieve government that is actually led by common folks, people we elect into office, serve just as representation and not as dictators of what government should be, what policies and practice should be and should look like. So for example, right now in the United States and particularly in Mississippi, we have a very significant fight happening right now over our United States Senate positions. These are positions in which you are given two representatives for each state and those representatives make the laws federally, so nationally, that impact our state. And what tends to happen throughout the United States is that these representatives are elected by us, but we don't actually have any input in the decisions that they end up rendering. So we elect them into office and then they just pass laws without any engagement of community, any contemplation of what our thoughts and opinions are. So one of the biggest things we're doing right now that we're fighting is that we have one temporary senator in Mississippi called Cindy Hyde-Smith. And this is a woman who came out a month ago on November 2nd, came out at a public rally and said that she would sit in the front row at a public lynching, right? A public hanky. That's what she said. This is a person that is supposed to represent our entire state and all members of that state, including the 40%, the nearly 40%, it's 37% of black people that live in that state, including the less than 20% of native peoples, of indigenous people that live in that state. And to say something of that nature, knowing the history of lynchings and hangings in Mississippi, which had actually the highest number of lynchings and hangings out of any state in the United States, is really disrespectful and it indicates that she is not actually trying to represent all of us, right? And so what we're trying to do is move our people away from a representative government that allows for our elected officials to simply make decisions for us so that we don't have people like Cindy Hyde-Smith even holding space anymore, but we recognize our own agency and power as residents. As constituents, we recognize our power to actually be a part of the governing process. So what we're doing in Jackson, Mississippi and throughout the state eventually is that we are using assemblies as a place to actually engage with government officials and community members where we come into one space together, sitting at tables just like I'm sitting here right now. We're all intermingled, all as residents, not as position, not as position holders, but we're sitting at the table as residents and we're deciding on critical policies. So for example, and if I'm talking too fast, someone just say, just bring it down, just let me know. One of the things that we're working on is participatory budgeting. How as residents will we engage in determining how money is spent in our city? and our people's assembly process provides residents with the opportunity to decide how to design that. So instead of the city coming to us and saying, oh, we'll give you a little chunk of money over here of discretionary funds, of money you can use any way you want. So instead of saying, oh, we'll give you, you know, $150,000 and you and the community all decide what you want to do with it. Instead what we're doing is that we're actually bringing experts in from around the nation and around the world to do education sessions with community to say these are the examples of what participatory budgeting looks like around the world. Now how do we want to design that here in Mississippi? And so once we do that, and sorry, how do we want to design that here in Jackson? And so once we do that, then we present our proposed plan to the city and say this is how we want to engage in participatory budgeting. And remember, throughout all of this process, these government officials are sitting there with us. So we have the mayor in the room. We have the fire chief in the room. We have the police chief in the room. We have employees, city employees in the room that are frontline workers as we say. Those that are doing the heart lifting work of making sure that our water is still on, and making sure that our roads are fixed. And so everyone's in the room. But most importantly, we have residents in the room. And residents who traditionally in Mississippi primarily cannot vote because one, either they have a criminal history that prevents them from voting, residents in the room who can't vote because of immigration status or nationality, residents in the room who can't vote because of disability, residents in the room who can't vote because of age. And so we engage young people in the process. As young as 10, to be in the room helping to make decisions, and then we also have child care and also provide it to make sure that our young people are always present, right? Because we want them, we want this process of actually being involved and engaged to be a part of our lives moving forward, like brushing your teeth, and we know that everybody doesn't want to make the hard decisions around what road should be fixed tomorrow or should the law be changed around allowing people with criminal records to have voting rights, which for many of you all, you might think, well, that's insane. Everybody can't vote? Well, there are many reasons and ways that they prevent people in the United States from voting, as some of you already know, right? And one of them is through if you ever went to jail or prison. And so we use the assembly process to move us away from this idea of voting is your only right to government, to have agency over your life. And so what we do is instead we bring people into the room to actually make decisions that are hyper-local, that are dealing specifically with their neighborhood, with their city, with their schools, with the budget, a number of things. And so what we've seen over the past, we started the assembly process in 1992. It is a model that we took from the Malcolm X Grassroots Movement, which is the organization that I consider my political home, where I learned my politics. And so we took that model, which was actually rooted in the traditions of our ancestors, African slaves, who were enslaved in the United States in the southern region. And they would use the assembly process at night to actually galvanize and gather to prepare and think of how they were going to take care of each other. And so we used that same model of assembly. We used that. And we saw these assemblies continue to happen even after slavery. So when we looked in the 1950s and 60s, when we're talking about the Civil Rights Movement, Fannie Lou Hamer, who is one of our sheroes in the Civil Rights Movement, and particularly the Voting Rights Movement, they used people's assemblies to actually create what we call the Mississippi Freedom Democratic Party, which was the party that they created because the National Democratic Party refused to provide them full representation as black people in Mississippi, full representation to vote and to be a part of that national party. So what we do, so what they did is that they held an assembly in Jackson, Mississippi, where I currently live. And at that assembly, they had over 15,000 people show up. And they held a mock election that year to show that black people would show up to the polls to vote. 80,000 black people came out to the polls to vote. This was in the 1960s. 80,000 people came out to vote. That led to them eventually passing the Civil Rights Act. And all of that came to fruition out of this assembly model that we're now replicating in Jackson, Mississippi. The next iteration of that assembly model came in 1992 when in Jackson, Mississippi, the Malcolm X Grassroots Movement created a coalition called the Human Rights Coalition. And it was formed to defend residents against the Klan, the Ku Klux Klan, excuse me, the Ku Klux Klan, which was attempting to march in Jackson, Mississippi, which is the state capital and the largest city in the state of Mississippi. It, by far, has the largest population. The nearer it has over 180,000 people. The next closest town in size has about 72,000 people. It's the only metropolitan city in the state of Mississippi. And the Ku Klux Klan was trying to march through that city. Jackson is also the blackest city, we say, in Mississippi. It has 85% of its population is black. Mississippi actually has one of the highest black populations in all of the United States. Many people don't know that. It also has the largest number of black elected officials. Now, which is why we think this assembly model will be more appropriate because what we've learned is that having someone in office that looks like you doesn't really mean a thing if they don't have the same, if they don't think like you, if they don't have the same principles and ideas that you share, right, and they don't believe in this community-style governing process. And so we're really trying to move towards that. And so in 1992, they organized this huge mass rally against the Ku Klux Klan. Since that time, the Klan has never marched in Mississippi again, right? And that was a victory. The next time that the assembly process really came to strong fruition was in 2005 after Hurricane Katrina. And it was after Hurricane Katrina that the people's assembly process was used to create what we call the People's Platform, which was a platform that indicated what the issues, the solutions, and the needs were that folks had after the horrible storm happened, after the horrible hurricane happened. It was that people's platform that came from residents that we were able to then use that to run my father, Shokwe Lumumba Senior, who passed away a couple of years ago, run him for city council person and then mayor. And he won unanimously because his agenda was literally the people's agenda. And then we were able to run my brother, Shokwe, and Tar Lumumba for mayor, who is the current mayor of Jackson, Mississippi, and who is actually trying to institutionalize the people's assembly process as a part of local government. In that process of institutionalizing it as local government, what I'm tasked with doing and what I'm doing because I do not work for the city, so what I'm doing is I'm leading the process, what we call the Democratic Visioning Process or committee, to actually go around and learn more about how assemblies have been institutionalized in different cities and what were the pros and the cons. So what we've learned is that it's really critical that the assemblies maintain its autonomy. One. We also recognize that the assemblies need to have weight to be really respected within government. So we have to create a mechanism by which government has to actually rely on the assemblies for decision-making authority. And so what we've been doing in practice is that we have been doing that slowly in Jackson. And so, for example, we recently, for example, a few years ago we had what we called the 1% sales tax, which was being proposed to residents of Jackson. This was a proposition in which residents had the choice to tax themselves an additional 1% on certain items bought at the store. And that money would go towards fixing infrastructure issues. Infrastructure was recognized in prior assemblies as the main issue for residents in Jackson. We call it the pothole-to-pothole complex in which in Jackson, Mississippi, we have a real serious pothole problem where, and potholes are the craters in the ground where when you're driving your car, you can run over them and bust your tire, crack your rim, and all of these things. So residents said, well, this is our biggest issue. It's not, you know, some social justice issue of racism or anything like that. They said, it's potholes. Because every time I hit a pothole, I either miss work, I have to spend half of my paycheck to get my tire fixed, get my rim fixed, I have to find additional child care for my child. And so it really created an economic barrier for a lot of people. So they said, that is the biggest issue for us. And so what we did is that one, that lesson taught us one really major thing is that we, as the so-called advocates, can't just assume we know what the problem is. We think it's some complex big problem, right? And they're like, this right here, this very small issue that, well, it's not that small, but this very small situation that impacts us daily is what we need to fix now. And what we realized is that that spoke volumes. Because pothole to pothole, and my time is up, pothole to pothole was not just pothole to pothole. Pothole to pothole was really about economic justice. It was about recognizing what people really needed. in order to survive and to thrive. And so, out in there, but thank y'all for having me. I appreciate it. Vale. Tenemos unos minutos para, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, era un poco para la compañera. me parece muy interesante, ¿no? El planteamiento de la asamblea e incorporar en la asamblea, ¿no? A todas las personas que no tienen el derecho al voto, ¿no? Y para tener las necesidades de la comunidad a partir de, ¿no? Definir las propuestas, entiendo, ¿no? Por lo que entiendo porque mezclaste cosas. me pregunta eso con los temas, ese proceso a dónde lleva con temas de racismo estructurales, ¿no? A nivel de, de una comunidad que está viviendo un racismo muy estructural en Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo ese proceso lleva a una, no sé si me estoy, ¿cómo eso lleva a romper esos mecanismos de exclusión o empoderar a la comunidad negra, ¿no? Ah, no tienes las... Ah, no tienes las... ¿Cómo la participación en la asamblea puede hacer las instituciones y las instituciones y las instituciones? Sí, Sí, me explico así cómo pasamos de lo comunitario y de atender necesidades a un tema estructural que es el racismo que provoca la exclusión. Gracias. Muchas gracias. Gracias. So, what we've noticed is that the assemblies give us more power, and so what they have done is that people feel more comfortable coming out and talking about issues of racism. They're no longer fearful of retaliation because they feel there's a community of folks that are going to protect them around issues. It is also giving us more collective strength and fighting an oppressive government, state government. So, one example of that is this year they tried, the state of Mississippi tried to take our public school system, the Jackson public school system, they tried to take it over. and community in the past you know, sat back and kind of said, well, there's nothing we can do about it. But this time, community organized their own assemblies, right, just immediately organizations started organizing assemblies and then we had one city-wide major assembly and we were able to organize a mass response to the state's efforts to take our school and what happened was we ended up preventing that from happening. So, the state which normally in the United States every time the state has tried to take a school district and place it into the hands of the state and take it away from the city and the residents of that city they have won. Well, in Jackson we were able to prevent that and we did that really because people felt strength in our collective courage and I believe that's because of the assembly process. I know it's because of the assembly process. And what has happened since that time is that now there are many assemblies on just education that happen every month and those came directly out of that initial arrangement of the state trying to take it. And that's an example because most of the time the state tries to take a school district when it becomes predominantly black. And so we've seen that over and over and over again and we were able to win. The state took over 19 other school districts in the state of Mississippi but they were not able to take hours. And so did I answer your question? I had one quick one quick question sorry I had one quick question about how you were talking about you were talking about reaching out to folks that are kind of excluded from formal participation processes and I'm thinking very specifically of undocumented folks through this assembly process what steps are y'all taking in Jackson where you have a hostile state government specifically on immigration like we do in Texas what are y'all doing to make undocumented folks feel safe going to these assemblies so one I want to ask another question because we're going to have a second time so we're going to have another question and we're going to have a second time I want to ask to the colleague of the Paz if the initiative of the municipality in all of these projects has had adjustments or problems with the indigenous organization that has been well in the Paz no but in the Paz like the Alto that historically have had their own their own organizational systems their own networks their own their own their own and their own functions very at the marge of a municipality that has been in many years that has not existed or had in many parts of the city have been there changes between the institutional institutional desde la municipalidad y las propias estructuras y redes indígenas que son activas y que llevan muchos años siendo los agentes de la organización colectiva. Pensaba que las otras preguntas eran para ella. Contestáis en un minuto cada uno porque tenemos que cerrar las sesiones. ¿Qué es lo que queráis? So how are we engaging our immigrant and non-immigrant communities to make them feel safe? One way is that we held an assembly about four years ago that actually created resulted in the creation of law an ordinance in Jackson that said that our police department would not cooperate with ICE, would not cooperate with immigration authorities, so that was really huge. Our city council completely, you know, approved it, and so that's one way. But then the other way is we're partnering with organizations nationally like Mijite, which helps us to actually, when we have national partners and international partners, it provides us an additional safeguard so that even if, as a city, we can be attacked by the state, we have national partners that protect us and provide us with the resources so that we can still have some solidarity and do what we need to protect our folks. It's very complicated. It's very complicated. It's complicated for us to realize how terrible that are our communities, in the alto in particular, the alto, the feet, never feet, never feet. And with that lema, a partir de que se cambió de presidente a partir con Evo Morales, se ha empoderado muchísimo a las comunidades. ¿Dónde existe la mayor complicación? En la asignación de los recursos. Como les decía, a cada barrio les llega 140 mil bolivianos, estamos hablando de 20 mil dólares, un barrio de verdad de un millón de dólares, entonces cuando llega el programa, que no solamente ve la infraestructura sino este tema social que es lo importante, y vas ejecutando y ejecutando, la comunidad te exige otras cosas. Por ejemplo, si el programa y dada la comunidad se ha delineado 4 calles, un campo deportivo, casa comunal, a 20 personas llegan los módulos sanitarios, de pronto cuando ya se está acabando el proyecto dice, alto, necesitamos estas graderías más. alto, necesitamos que el transporte público llegue aquí, alto, necesitamos que el hospital que está allá abajo se suba tres bloques más. Entonces, ahí se vuelve medio complicado para nosotros las autoridades municipales porque de pronto ya no hay recursos, se acabaron los recursos. Y es ahí donde este trato de corresponsabilidad funciona muy bien. Por ejemplo, hay que hacer más calles. Y ahí no hay recursos, no hay otra empresa que lo va a hacer gratis. Y definimos, al tener más de 300 ríos en nuestra ciudad de La Paz, hacer una acción comunal, por ejemplo, y nos vamos funcionarios, comunidad, empresas, recoger piedra para la próxima calle que va a ser en Pedral. O buscar algunas cosas imaginativas como los grandes clubes de fútbol, ¿no? apoyen para la próxima cancha y de pronto el Bolívar y el Stronger, que son los dos grandes equipos paseños, ponen su contraparte. Bueno, hay temas de tratar de solucionar, pero sí es muy complicado porque de pronto lo aguerridos que son nuestros vecinos por este tema social que ha ocurrido en nuestro país, existe una alta demanda porque saben que terminado el proyecto, más allá de la sostenibilidad y corresponsabilidad de los propios vecinos de continuar con el barrio, saben que es la única oportunidad de que van a recibir un gran presupuesto para el barrio. Entonces, ya anualmente que se van desarrollando las asambleas distritales, por ejemplo, hoy, y hace 10, 15 días atrás el señor alcalde Luis Revilla se está reuniendo distrito por distrito, ¿no?, para poder recoger las demandas y volver a repriorizar aquello sabiendo que lo que falta son recursos, ¿no? Más allá de la participación, evidentemente hay gente que dice, bueno, yo no me voy a meter en la participación, yo quiero la plata, yo quiero los recursos y a partir de ahí voy a definir, pero ahí estamos, ¿no? Y es una lucha constante y un hablar, gana-gana con nosotros la municipalidad, ¿no? Gracias. Similarly, our participatory budgeting process helped residents recognize that the city actually doesn't have enough revenue, doesn't make enough revenue to fix the infrastructure to actually take care of most of our needs. And so the assembly process has given people agency and an understanding of collective responsibility, that it's all of our collective work that is going to help us get the city to where it needs to be. And so folks are really hopeful and excited and have morale has risen and people have really began to engage in even fixing the roads, right? So a pothole may be in your street and folks will go out and just fix the pothole with whatever they have, which is not always safe, but folks have began to take it upon themselves to actually do what is necessary. And so we're creating structures where they can do that in a more unified, formal way. And so I just wanted to add to that because it's very similar. It's very similar. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Bueno, tengo algunos acá para ustedes que son los productos que las señoras, las comunidades han tomado la decisión de producir, venden al interior, venden ahí en la ciudad para hacer sostenible estos programas de barros y comunidades de verdad. Gracias. 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 Gracias.